Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestra tan esperada campaña número 15 de Bell Corp y los catálogos de Saison, Lebel y Essika. ¡Muchas gracias por acompañarme en una campaña más! Esta campaña para mí ha sido un poquito difícil, se los había comentado en el video pasado de ofertas 5 estrellas para campaña número 15 de que llevaba poquitos pedidos y así fue mi campaña. Una campaña con poquitos pedidos, pero yo bien feliz de haber podido pasar la campaña y así poderles traer este video con mucho cariño. La cajita está bien pequeñita y la verdad fueron poquitas cosas las que pude adquirir para mí para poderles mostrar algo diferente también a ustedes en los videos. Entonces chicas, ya sin más vamos a comenzar. Quiero invitarlas a que por favor se suscriban al canal, me sigan en mis redes sociales como Facebook e Instagram que están en la cajita de información abajo. Y recordarles de que si algún producto de estos que ustedes vayan a ver en el video les llama la atención también lo pueden adquirir a través de mi tiendita virtual y el link también se los dejo en la cajita de información. Y ya sin más, vamos a comenzar. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Voy a aplicar este nuevo pestaño. Un pequeño acertamiento. Un beso. En esta oportunidad quise cambiar un poquito pues la manera en la que grabé este video y dentro de esta campaña número 15 chicas los lanzamientos fueron demasiados y la verdad yo me sentía hasta un poquito como abrumada y nerviosa, no sabía ni qué pedir. Y pues les quiero contar de que ya hasta este punto les grabé video de dos lanzamientos de esta campaña. Entonces chicas, en la misma semana ustedes van a ir viendo en sí los videos como para ir completando este haul y que este haul pues no se haga demasiado largo de ver. Entonces les voy a mostrar mi cajita. Obviamente pues yo ya saqué los productos como para revisar que todo viniera en orden y se ve así. Es un pedido extremadamente pues chiquitito y voy a comenzar en sí con los puros pedidos de campaña 15. Tengo por acá esta cremita de Essica de triple acción de 25 años a más pero en la web me salía un paquete muy bonito de dos cremitas. Entonces chicas, me tenía un poquito más de cuenta pues pedirme ese paquetito de dos cremas que es solicitar solo una. Entonces pues ahí es donde uno empieza como a ver qué cosas le funcionan a uno en su negocio. ¿Verdad chicas? Entonces hay que ponerse pilas y revisar siempre las ofertas. Otro producto de pedido, este es de mi prima Ada. Es una fragancia. Esta fragancia es clásica de Essica. Es la Isju de 100 ml. Viene completamente pues selladita y eso me agrada bastante que venga el producto completamente sellado. Continuando con los productos de Essica como para seguir un hilo en los productos. Pues tengo este labial chicas que venía con este diseño de edición limitada de el perfume impredecible. Este es un labial hidracolor mate y a mí me lo solicitaron en el tono Almendra Rose. Está súper lindo el tono. Pueden ver ustedes que es un tono así bajito. Y estaba viendo de que pues no fuera como que solo el empaque de arriba el que trajera como esta dedicatoria, ¿verdad? O esta edición especial. Pero no, la tapadera viene así de este color rosadito. Y adentro se logra leer pues estas letretas que dicen impredecible. Está muy bonito. Lastimosamente yo no me lo solicité porque ya cuento con el tono y no quería tener como repetir. Otro labial de pedido también de mi hermosa Mariel. El tono anterior es de Mariel y este también. Es el tono frambuesa intensa de los HD Velvet de Essica. Este me llegó en el empaque también de edición limitada. Entonces estoy muy feliz porque los empaques súper cogetos me van a servir para entregar ese pedido así bien bonito. Otro pedido individual que tengo de Essica es este delineador en la punta angular. Este es el segundo delineador que me pide mi amiga Cristal. Entonces me da muy buena espina de que este delineador le haya funcionado muy bien, que se haya convertido en su favorito y que me haya solicitado su repuesto. Y ya casi para terminar con los puros pedidos del catálogo de Essica tengo por acá esta parejita hermosa de la fragancia Vela de Essica. Tanto la fragancia de 45 ml como la loción corporal. Esta es una loción corporal perfumada y campaña número 15 venía con el boom de esta fragancia y mi amiga Irmita me hizo el gran favor de solicitarme su fragancia. Esta se las mostré en el video de ofertas 5 estrellas de campaña número 15. Aquí está su fragancia completamente selladita. Y algo que ya les había platicado con anterioridad es de que este tipo de cremitas no trae el papel como celofán protector, pero sí trae adentro un pequeño sello de seguridad donde nuestra clientecita pues sepa de que este producto no ha sido tocado por nadie. Entonces aquí está este paquete y yo en stock tengo una bolsita muy bonita de Essica entonces ya le voy a armar ahí su pedido muy bonito y presentable a mi amiga Irmita porque se me olvidó solicitarle una bolsa específica para este pedido pero ahí tengo una de repuesto entonces se la voy a dar con mucho gusto. Me voy a pasar rápidamente a los productos así un poquito random tengo algunos de Saison y uno de Level para dejar de último los pequeñísimos lanzamientos que me pude adquirir en esta campaña. Tengo por acá este pedido de mi prima Margot es el labial Duo Hydra Mate y ella me lo solicitó en el tono Bin Intense y es este que yo tengo por acá chicas ya les había comentado que es un tono bien lindo es un tono bien bien profundo el aplicador de estos labiales se ve así tiene una forma como de paletita muy bonita y también cuenta con un gloss un gloss muy espesito y también pigmentado entonces aquí está el labial sellado de mi prima Margot y este sería el tono que ella me solicitó venía a un super precio y me alegra mucho que ella lo haya podido aprovechar tengo por acá dos labiales hermosos de Saison el tan famoso pues rojo lolita ahí está estos son de mi tía Alice son dos labiales nuevos y este último pedido que es una máscara de pestañas de Saison de su línea Lash Power Intense y bueno chicas ya por último y para cerrar con broche de oro este video les dije que iba a ser extremadamente pues pequeñito no me podía quedar atrás y claro que sí me solicité los tres nuevos tonos de los labiales estudio look yo sé chicas que quizás pues muchas de nosotras las chicas que hacemos videos y así escogimos pedir los labiales pero siento yo que los labiales tienen algo mágico que nos atrapan y siempre queremos ver las nuevas tonalidades hasta este punto yo ya les grabé un video exclusivo donde les dejo la aplicación de cada uno de los tonos y sus respectivas comparaciones así que esperenlo chicas y yo sé que ese video les va a gustar pero aquí les voy a compartir los pequeños swatches de las tonalidades de estos nuevos labiales no les quiero adelantar mucho porque sí quiero que pues se lleven una pequeña sorpresa en el próximo video de los labiales y todavía no sé si hasta este punto ustedes pues ya vieron los tonos y voy a dejar el haul de último y pues ustedes ya ya han de haber visto las tonalidades están preciosas chicas los labiales tienen un no sé qué que a mí me derriten y el tono que llevo pues en todo el video es el nuevo tono lava un tono naranjita precioso está hermoso este tono entonces chicas con mucho cariño pues ahí les dejo las tres tonalidades los swatches y un video exclusivo de este lanzamiento el segundo lanzamiento que me pude adquirir no es específicamente de campaña número 15 si no va a ser exclusivo para campaña 16 pero yo quise adelantarme por ustedes y voy a trabajar lo más antes posible en ese video porque me urge que vean la belleza de esta nueva base de Essica Color Fix no se me queda el nombre de esta basecita es la base ultra resist base de maquillaje 24 horas plus o sea 24 horas más y de igual manera chicas ya en el canal van a tener ustedes los swatches de la gama completa de tonalidades entonces esperen ese video la basecita que llevo aplicada el día de hoy pues es esta y quiero contarles de que no la sellé con polvos esta base está de infarto y ya quiero que vean ese video aquí les voy a contar un poquito acerca de cómo la he sentido porque pues ya pasaron algunas horas desde que grabé pues ese video y puedo decirles que la piel pues se ve muy bonita el acabado no es así exageradamente mate pero si es un acabado muy bonito no la siento para nada en la piel se siente como que si no tuviera base y chicas también hacerles la anotación que llevo tres tonos de base diferente aplicado el día de hoy y no se ve entonces cómo la ven cómo ven ustedes estas tonalidades 200C por este lado 220C por este lado y 260N en la frente entonces es una base muy bonita que promete muchas muchas cosas y claro que sí espero tenerles pues antes del video de los swatches para que ustedes lo puedan encontrar aquí en este link que les voy a dejar por acá es una belleza chicas esta base es una belleza el siguiente lanzamiento lastimosamente pues no es mío pero se los voy a mostrar con mucho gusto esta cremita es de mi prima Laila que ella me hizo pues el gran favor de solicitármela es la nueva pulpa hidratante con macadamia para manos y uñas esta es de la línea Botanology de Lebel y la quise dejar por último chicas porque también les voy a enseñar esta otra cremita de la línea Express Your Body de Saison esta es una crema humectante para manos y quería mostrarles de que el formato pues es idéntico es la misma el mismo formato de presentación ¿verdad? trae el mismo contenido 50 ml cada una y este productito chicas no sé si me lo enviaron por regalito de la conferencia de de SICA porque participé y creo yo que como que si había ganado ¿verdad? porque en esta oportunidad nos pidieron que entregáramos pues lo más antes posible nuestra boleta ya cancelada y yo antes de participar en la conferencia siempre procuro tener mi pago ya realizado entonces mi pago estaba como como adelantado y cumplía con el requisito y otra cosa chicas que me decepcionó un poquito es de que es no saber de qué es este regalito yo estoy muy contenta estoy muy agradecida con este regalito más que sea un producto de lanzamiento la verdad me siento muy consentida muy muy bien por este regalito pero no sé si es de la conferencia o es un regalito que nos habían prometido un regalito especial por haber participado en una reunión que se llamaba focus group de donde participamos un grupo selecto de consultoras de aquí de guatemala y compartimos pues muchas de nuestras experiencias de las ventas entrega inmediata etcétera ideas y muchas cosas entonces en esta cajita yo la verdad si esperaba dos regalitos yo sé que suena como que bueno ya me dieron uno verdad que más quiero pero si o sea yo tenía la ilusión de ese regalito del focus group y de mi conferencia y me llegó este únicamente yo estoy muy contenta porque es lanzamiento pero quería otro ya estaba mal acostumbrada pero bueno chicas hasta aquí el video de campaña número 15 perdonen que me vaya súper rápido pero ya no tiene ya no tiene batería pues la cámara y ya me estuve aquí todo el día este es el tercer video que grabo hoy y ya valentina mi esposo mi casa me andan necesitando y yo ya abandoné mi casa todo el día pero este video y estos videos si o si los tenía que grabar hoy porque mañana viernes pues tengo que hacer mis entregas y ya no tengo tiempo para ya no voy a tener los productos para poder se los mostrar entonces yo desde aquí me despido con un beso enorme para todas ustedes un gusto haber estado este ratito acá espero que los videos sean de su agrado y vayan esperándolos uno por uno las quiero mucho chicas y hasta luego adiós